Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que el Gallo de Oro con Lucero y José Ron llega a Estados Unidos por Univisión, conoces su fecha de estreno. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. El Gallo de Oro, la serie con la que Lucero regresa a la televisión, llega a Estados Unidos por Univisión. Su gran estreno está programado para el próximo miércoles 8 de mayo a las 9.08 Centro, en sustitución de Mujer. Con locaciones en Hidalgo y San Luis Potosí, el drama es protagonizado por Lucero, José Ron y Plutarco Asa, y narra una historia donde el azar jugará un papel importante cuando un tímido pregonero, Dionisio Pinzón, se cruce con Bernarda, una afamada cantante de ferias conocida como La Caponera, haciendo que la suerte de ambos cambie para siempre. Esta historia también retrata el triángulo de amor entre La Caponera, Lorenzo y Dionisio, en un relato en el que la ambición y la venganza estarán presentes en todo momento. El Gallo de Oro es una adaptación de la novela corta de Juan Rulfo, uno de los referentes más importantes de la literatura universal del siglo XX, y precursor del realismo mágico, que retratará con orgullo la mística y riqueza de la herencia y cultura popular mexicana, y un universo lleno de palenques, juego de cartas, peleas de gallos, apuestas y la vida errante en pueblos rurales, que crean la atmósfera de esta inolvidable historia entrelazada por la banda su nueva original, interpretada en el escenario por Lucero. La última vez que Lucero hizo algo para la televisión, fue con la telenovela brasileña Carita de Ángel, en el año 2016, pero fue en el año 2012 cuando realizó su último trabajo para la televisión mexicana, con la telenovela Poraya Solleva, la cual protagonizó al lado de Jaime Camil. Estos 10 años de ausencia en la televisión hispana, se vio a que Lucero no encontraba un guion o una historia que la atrapara lo suficiente como para querer volver a hacerlas, y encontró en El Gallo de Oro no solo una impactante historia protagonizada por grandes actores, sino un reto actual para superarse a sí misma y seguir consolidándose como actriz. No te pierdas el gran estreno de El Gallo de Oro a partir del próximo miércoles 8 de mayo a las 9.8 centro solo por Univisión. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.